Una persona de sexo masculino que viajaba en una motocicleta derrapó en una calle de terracería. Esto le provocó heridas y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. El accidente se registró frente a Finca del Manantial, jurisdicción de Nueva Concepción Escuintla. En este sector, el señor Fervin Isael Ortega Romero, de 25 años de edad, se conducía en el vehículo de ruedas cuando sucedió el accidente. Bomberos voluntarios del municipio en mención llegaron hasta ese lugar y le brindaron ayuda prehospitalaria. Posteriormente, lo trasladaron hacia el hospital de Tiquizate, donde quedó al resguardo de los médicos de turno. En el 88.3 y con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.